El actor Will Smith interpretará el papel de Richard Williams en la película King Richard. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos. Will Smith, un gran aficionado al deporte, protagonizará King Richard, el biopic sobre Richard Williams, el controvertido padre de Venus y Serena Williams. El actor de Men in Black y Escuadrón Suicida, además, ejercerá de productor de la película, en la que se espera contar con la aprobación de las hermanas tenistas. Smith ha fichado por este proyecto que, según informa Deadline contará con guión de Zach Bailin, autor de un libreto que estuvo en la famosa Blacklist de 2018, la lista que recoge los mejores trabajos que no lograron financiación en el curso pasado. La película estará enfocada en la vida del padre de las hermanas Williams, cuya influencia fue esencial para sus carreras. La cinta mostrará las duras exigencias a las que Williams sometía a las famosas tenistas desde que eran niñas. Richard Williams, pese a no haber jugado al tenis profesionalmente, entrenó dura Venus y Serena. Desde que las hermanas tenían cuatro años, su progenitor elaboró un plan de 78 páginas para convertirlas en deportistas de élite, entrenándolas en las canchas públicas del suburbio de Conton, Los Ángeles. De hecho, su empeño fue uno de los alicientes para que, aún siendo adolescentes, Serena triunfase en el US Open de 1999, mientras que Venus ganase Wimbledon en 2000. Dos décadas más tarde, ambas continúan siendo importantes deportistas de élite. Considerada la Mitchell Jordan del tenis, Serena suma 23 victorias en torneos de Grandeslam, mientras que Venus cuenta con 7. En total, tres décadas después las hermanas Williams suman 30 títulos de Grandeslam. Es de esperar que King Richard cuente con el visto bueno de las hermanas Williams, aunque todavía no hay reacción oficial por parte de las deportistas. La cinta estará producida por Timothy Trevor Witte bajo el sello Star Trower Entertainment, los archivos del Pentágono, Win River junto con la productora de Will Smith, Overbrook Entertainment. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!